Entrega al gobernador del estado Roberto Borja Angulo patrullas, equipo táctico, radios matre y equipo de cómputo a los cuerpos de seguridad pública del estado y municipios. Con una inversión superior a los 33 millones de pesos, Roberto Borja Angulo refrendó su compromiso con los quintanarruenses de brindar mejores condiciones de seguridad y atacar de frente a los delitos de alto impacto, así como el robo a casa habitación, secuestro, extorsión, entre otros. Para el evento de hoy estamos hablando de una inversión total de 33 millones 437 mil pesos, de los cuales tenemos 10 millones de pesos en recursos estatales, a través de los cuales entregamos 20 patrullas a la policía estatal preventiva y para los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. Asimismo Borja Angulo se comprometió a entregar 60 patrullas más con un costo superior a los 32 millones de pesos en busca de reforzar con tecnología, equipo y profesionalización a los cuerpos policíacos. En los próximos meses vamos a entregar otras 60 patrullas con una inversión de 32 millones 983 mil 440 millones de pesos. Vamos a reforzar con tecnología y equipo a nuestros cuerpos policíacos y vamos a profesionalizar el C4 de la ciudad de Chetumal y ampliar la capacidad operativa del C4 en la ciudad de Cancún. Finalmente el gobernador del estado reconoció la labor del ejército mexicano así como de la Secretaría de Marina que en estrecha coordinación con el gobierno del estado colaboran para que Quintana Roo sea un estado de derecho. Para Notivision, José Palma.